Son de la mañana Son 106.5 Bueno, continuamos en unos minutos vamos a conversar con el doctor Enrique García que es candidato a la presidencia del colegio de abogados las elecciones son este sábado Cristian Jiménez Buenos días, buenos días formalmente Peor que cometer un error es persistir en él lo digo por las autoridades las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras vinculadas al tema de la no persecución de César el Abusador César Emilio Peral el procurador dijo en una rueda de prensa hace un tiempo que este hombre tenía más de 20 años operando en República Dominicana y con conexiones internacionales Estados Unidos se interesa en el individuo y su grupo se dan las órdenes de parte de un juez un juez antes y el fin de semana este hombre es informado y tiene todo el tiempo para organizar sus papeles para guardar algunas propiedades documentos que puedan hundirle y información sobre protectores o socios o lo que fuere la autoridad hace unos unos ruidos diciendo que él se encuentra en territorio dominicano aquí comentamos sobre las molestias a muchos ciudadanos en la zona norte del país en esto y ocurre que eran operativos contra ciudadanos y en particular contra una persona que tenía información en su teléfono que parece que parece no que interesaba la Dirección Nacional de Control de Drogas uno no sabe si con fines oficiales o particulares y uno no sabe si con fines oficiales de la persecución o particulares hago este relato porque cuando nos informan que César el abusador es capturado en Cartagena en Colombia la autoridad de aquí se apresuró en particular la Dirección Nacional de Control de Drogas a convocar a una rueda de prensa lo hizo para las 4 de la tarde del lunes ¿verdad? pero ocurre que uno pendiente se retrasa dos o tres horas y luego se da una rueda de prensa de parte de la Procuraduría una rueda que encabeza al Procurador aunque el presidente de la DNCD estaba en el lugar y me extrañó que estuviese el Ministro de Defensa como que eso debió quedar en Procuraduría y DNCD y quizás policía pero no el Ministro de Defensa metido en estos asuntos tan mal manejados por la Dirección Nacional de Control de Drogas y Procuraduría bueno como que no debió meterse eso ahí bueno comienzan a fluir informaciones desde Colombia los medios nos interesamos por buscar información ante el silencio y la confusión que genera por un lado falta de información y por otra información confusa o falsa evidentemente como se ha descubierto en los últimos días entonces se entrevista al General Sanabria un oficial colombiano muy abierto para los medios de la República Dominicana se le entrevista por televisión los periódicos hacen entrevistas con él y él comienza a hablar de cómo se captura el interés de los marchas que son los que contactan a la autoridad colombiana habla también de un atentado el señor Peralta el abusador y comienza a dar todos estos detalles la autoridad dominicana queda muy mal y los medios del país comienzan a resaltar esta situación las falsedades emitidas por autoridades dominicanas sobre todo de la Dirección Nacional de Control de Drogas que por cierto hay ahí una situación un poquito incómoda porque parece que faltaron autorizaciones el día de la rueda de la rueda de prensa con el presidente de la república fuera del país y hay unas situaciones ahí por esclarecer entonces comienzan a fluir informaciones bueno pero lo que usted dijo no es verdad no estaba en territorio dominicano a partir de lo que explican las autoridades colombianas y los tiempos de una serie de situaciones que se dan en Colombia como el atentado con levantamientos anteriores a estos hechos hechos por la autoridad policial que estaba investigando crímenes por ejemplo el de un asociado de César el abusador en Colombia Toyo un alias Toyo que fue asesinado dos sicarios en una motocicleta le tirotearon y el accidente en la situación en que se había involucrado también César el abusador con este asociado entonces ese conjunto de informaciones de carácter policial local levantadas en su momento confirman o reafirman lo dicho por este oficial colombiano de los tiempos de César el abusador en Colombia que no coinciden con los locales colocarlo aquí fue una falsedad un invento no sé qué propósito tenía la autoridad local con estas situaciones entonces este oficial colombiano da estos detalles ayer sorprendió mucho y vamos a hablar un poquito en unos momentos de los audios divulgados por Pedro Jiménez ayer en Sol de la Tarde pero ayer sorprendió que en el periódico nacional se emite una nota la vocera de la dirección nacional de control de drogas el nacional consigna la atribuye a ella este párrafo hemos confirmado que organismos antinarcóticos que colaboran con la DNCD expresaron que el general colombiano no ha dado información sobre César el abusador además el capo no ha sido interrogado según nos comunicó el delegado de la DEN Colombia por lo que las versiones que se han publicado carecen de veracidad óiganme peor que el error persistir en él la DNCD no hizo lo que tenía que hacer cuando un juez autorizó la captura de César el abusador luego da informaciones que no son veraces y cuando los medios en República Dominicana buscan la información en la fuente y en el territorio donde está César el abusador se despachan como quedan muy mal con que todo esto es falso y lo falso es lo que ellos están expresando porque el general ha hablado y ha fluido y se ha podido confirmar la información ¿cómo es posible que desde la DNCD se quiera decir una barbaridad como esta de que todo esto es falso cuando el hombre está en video cuando es su voz y ha y ha participado más de una ocasión con medios de la República Dominicana explicándose una nota de disculpas a nosotros nos llamó cuando ocurrió lo de David Ortiz César el abusador él llamó pero se refiere ahora al general lo que le dio a hacer la autoridad era disculparse frente a la sociedad ante tan mayúsculo y que acto de tomadura de pelo ¿cómo es posible si este hombre da los detalles de las circunstancias del apresamiento declaraciones que ha dado César el abusador repito que pudieron ser confirmadas que la DNCD venga a decir que todo esto es falso que el general no ha dicho esto pero hay algo importante Cristian que para apuntar lo que tú dices en el audio que presentó Pedro aquí ayer en la tarde César el abusador cuando la llanan su casa y van a apresar su mujer antes de apresarla ella le dice ven y entrégate le dice yo estoy fuera del país ya oye yo estoy fuera del país yo puedo coger un vuelo llegar por donde sea si no me acorralan o sea el mismo está diciendo ya en agosto que él está fuera del país entonces la DNCD dice hemos comprobado que el general colombiano ha dado información sobre César el abusador lo ha dicho todo y lo ha dicho en cámara y ha hablado con periódicos hoy el día le coloca un editorial a la DNCD por esa barbaridad y el listín también porque son medios que han hablado con el general con todas esas explicaciones y repito la confirmación de la muerte de Arias Toyo y la verificación de la sangre de unos de los heridos de que estaba en ese hecho los sicarios que intentaron matarlo a él en el edificio no en Boca Grande en Barranquilla en Barranquilla lo más serio Cristian lo más serio lo más serio de todo esto es el papel que tiene esa agencia no solo en la persecución del delito sino es una agencia que necesita credibilidad necesita tener fe pública necesita confianza de la gente y realmente todo esto lo ha puesto en entredicho con este caso pero además que dicen los audios ahora que José se alucina a ellos de los cuatro o cinco audios que Pedro divulgó ayer en Sol de la Tarde confirman que hay negociación de que él está fuera del territorio dominicano desde hace tiempo no del tiempo que decían las autoridades y las autoridades lo sabían correcto y por eso cito las circunstancias del abusador en Colombia que esos hechos violentos confirman su el lugar su locación cuando la autoridad dominicana dijo que estaba aquí él dice en un momento óigame vamos a ponernos de acuerdo que me entreguen mis bienes que despachen a mi mujer que mis hijos están en una situación difícil yo me voy a portar como un caballero yo voy a colaborar me callo la boca hay dudas sobre la situación de determinadas autoridades en la República Dominicana incluso me preguntaba a Pedro ayer y a un audio no divulgado no sé si él lo tendría de que él menciona a oficiales vinculados a la NCD por eso cuando él habla del ministro cuando él le dice como mueve tu relación y habla con el ministro es por la confianza al ministro no es una relación con el ministro es que está dudando de un nivel de autoridad inferior al ministro que él descalifica inferior al ministro y que parecerían situadas no de forma exclusiva parecerían situadas en la Dirección Nacional de Control de Drogas por eso le dice habla con el ministro y en los audios se notan se escuchan la conversación y en una en que Marisol Franco y ojalá Julio podamos hablar un poquito más adelante con Joaquín Venezario que Marisol Franco le dice aquí está Joaquín aquí están los Marshalls por favor entrégate y ahí se pudo también verificar que la sacaron de la cárcel de la fiscalía la llevan al apartamento como parte de esas conversaciones y se iba a hacer la conversación cuando ella estaba en el apartamento y en la grabación él dice mira yo tengo dos horas yo voy a durar dos horas en este lugar ve y lleva el mensaje me voy para el monte me voy para el monte y va a durar algunos días en conexión entonces la conexión no se pudo hacer y él entendió que se rompió por eso a ella la regresan a la cárcel de la fiscalía del distrito nacional situación que se quiso negar en ese momento entonces y pone como condición para entregarse Cristian que le devuelvan sus bienes y que la dejen tranquila a ella porque él se está llenando de odio eso dice me estoy llenando de odio no hay una actitud para que se resuelva el problema concluyo Julio en el sentido de que la autoridad dominicana que ha debido ser la más preocupada por el esclarecimiento de toda esta situación por los 20 años por conexiones por todo lo que ha implicado la operación de un criminal como dice la autoridad dominicana y norteamericana a todas sus anchas en vez de ser la más interesada en esclarecer generó confusión obstrucción y ahora cuando se conocen información desde otro litoral desde Colombia mucho más amplia lo que trata de generar más confusión y decir que no es cierto cuando el general colombiano dio la información mostrando su rostro y con su propia voz no es nada escrito no es fake news nada de eso no persistan en esa línea porque no es lo más correcto y los mediadores están ahí el que habló en la grabación están ahí hay más audio y en la en esos dos celulares que se encontraron en Arabacoa hay mucho más audio y es probable que sigan saliendo no sé si Pedro Jiménez tendría más sobre esto y lo divulgue en Sol de la Tarde cambio y fuera